Hola Keywear, muy buenos días. Bienvenido a una nueva edición de Eurocatatódicos Operación Varey y bienvenido a la sala Kiwi Hell of Europe. Chicos, muy buenos días. Bueno, como sabéis, desde esta sala estamos coordinando toda la información que nos llega desde Eurovisión y hoy es un día muy importante, porque hoy Juanma Fernández y Daniel Jabonero salen rumbo a la capital de Suecia. Ayer hablamos con ellos momentos antes de que inicien este viaje, hablamos en directo con ellos y esto fue lo que nos contaron. Conectamos con Juanma y Dani horas antes de que partan a esta Eurovisión. Chicos, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Hay nervios? Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que un poquito de nervios, aunque no sé yo si son más nervios por el avión o por llegar de una vez allí y ver si es verdad todo lo que se está contando sobre Varey. ¿Y qué nos vais a enseñar durante esta semana? Venga, dadme un adelanto. Pues sí, vamos a intentar que viváis Eurovisión desde dentro. Os vamos a contar cómo es toda esta semana, desde que salimos al aeropuerto, desde que llegamos a Topolmo, cómo es el presente, cómo recogemos acreditaciones y todos esos secretillos de Eurovisión. Bueno, os voy dejando, que veo que estáis muy atareados preparando la maleta. Que no se os olvide nada, por favor. Los portátiles, la ropa. Bueno, la ropa, claro, no os vais a llevar la maleta vacía. Vamos, que no os dejéis nada. Pero, y mañana no pasa de que me deis vuestra opinión relacionada con Varey, Eurodrama y todo lo que pueda pasar durante esta semana. Pero, Juanma, ¿y esa camiseta que llevas? Pues esta camiseta, para irme metiendo ya en el mundo eurovisivo, es de Calomira, la representante de Grecia en Eurovisión en el 2008. Bueno, os dejamos. Mañana prometo opinión de Varey, prometo mojarme y ahora tenemos que ponernos ya a hacer la maleta, que nos tenemos que ir. ¡Chao, chicos! Pede, han llegado vídeos. Ah, mirad, chicos, acaban de llegar las últimas imágenes de Juanma y Dani. Vamos a verlas. Es que la pasta de dientes mejor no llevarla, ¿no? Mejor la compramos allí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo de estas cosas nunca me fío. No sé si te la van a tirar para atrás o no. Pero si llevamos una maleta grande. Ah, hola. Hola, chicos. Son las 4 de la mañana. Dentro de una horita salimos ya para Estocolmo y nos olvidamos de Madrid. Pero estamos con los últimos detalles porque todavía no hemos hecho una maleta a estas horas. Importante, llevar mucho la planta a estas horas. Dejá de meter a la gata y ponte a terminar la maleta que la llevas en la mitad todavía. Ordenador, iPad y teléfono. ¡Mi plancha del pelo! Llevas el cargador que no se te olvida. Hay que llevar varios cargadores para los teléfonos. Como a mí, necesito cargar. Yo me llevaría también el teclado de la iPad. ¡Ay! Y si me llevo el pijama de niños, yo creo que ahí tiene que hacer tiempo a la noche, ¿no? Y así, mira, así hago como Ruz Lorenzo cuando se lleva un pijama de Leona y hacía como una loca en el hotel. ¿Puedes ir con el pelo también mojado como Ruz? Bueno, yo creo que ya tenemos todo, ¿eh? ¡Venga, ya! ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés! Tanto me gusta. Y me gusta tan poco, tan poco, tan poco, tan poco viajar. Pero no por el tema del avión, sino por el tema de este estrés de tener que ir. Que si ahora tenemos que coger el coche, que si llegas a la gata, que voy a todo visitar, es igual. Bueno, vamos, calla. Siempre me tengo en pedales. ¡Venga! A terminar la maleta que la llevas en la mitad todavía. ¡Venga, ya! ¡Venga! Que son 15 segundos, la tarde de hacer es el cronómetro. ¡Sí, no está ni el ascensor! No está ni el ascensor, que salió en los amantes pasajeros, ahí es nada, ¿eh? Que aquí es donde se encontraba Carmen Machi. ¿Quieres meter el palo para dentro? Que si no, no se fiesta. Oye, Blanca Suba, ¿eh? Dicen que Francia está bajando en la puesta. Y más que va a bajar, es aburridita. Bueno, por el tema, con Benconi en Malmo, que era una puesta en escena así como super lenta y tal. No, era lo mismo. Esto es movidita y a la vez te lo... ¡Ay, mi Dios! Y recordad que esta noche a las 9 continúa la aventura. Si os ha gustado mi camiseta que he llevado hoy, es de Pazos by Showing Foundation. Y todo el decorado que tengo a mi espalda es gracias a Cable Luminoso. Nos vemos esta noche a las 9 descubriendo cómo va el viaje de Juanma y Dani. ¡Hasta luego, keywords!